Gracias, buenas tardes. Se trata de Juan Carlos Gutiérrez, el director de la Fundación Pardini en Pamplona. La captura la hizo efectivo personal de la policía en coordinación con la CIFIN. Las autoridades venían trabajando este caso desde hace tres meses porque era considerado para las autoridades un mito de inseguridad ciudadana. Logramos la captura el día de ayer de uno de los mitos de inseguridad que se venía trabajando aquí en el municipio. Se venía trabajando acerca del señor Juan Carlos Gutiérrez, alias El Profe, el cual es capturado con el mito de acceso carnal violento con menor de 14 años. Al parecer, el capturado aprovechaba su condición de entrenador deportivo con la Fundación Pardini para abusar del menor de edad. Los investigadores de la CIFIN recopilaron varias pruebas como testimonios entre los familiares de la víctima y pruebas biológicas. Todo esto es un material de investigación, todo esto son materiales probatorios que tenemos nosotros, el cual se hace llegar a la fiscalía y por ende vamos a la respectiva audiencia y se le da la respectiva medida de aseguramiento. Juan Carlos Gutiérrez asistió a la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos. Ahí mismo la juez le dictó medida preventiva de aseguramiento en el centro carcelario de Pamplona. Finalizada la audiencia, ante un juez de control de garantía, dialogamos con Juan Carlos Gutiérrez y le preguntamos por qué no se allanó a los cargos del delito que le imputan. Bueno, nosotros no nos allanamos a los cargos porque es que no son testigos evadidos con amenazas de muerte. Igual, la gente que me puso acá ya sabe que me tienen aquí adentro, era lo que querían, bajo cualquier circunstancia. Llevan mucho tiempo al pie mío, ellos saben qué fue lo que hicieron, yo pensé que me iban a quitar la vida, pero no lo hicieron. El detenido a través de su fundación había contratado con la administración municipal para liderar varios proyectos que iban encaminados a favorecer a la juventudes. Esta es toda la información que tenemos por el momento, vuelvo con ustedes a estudio y les deseo buena tarde.